Tomado de la mano yo voy Tomado de la mano yo voy Tomado de la mano yo voy Con el a donde el va Tomado de la mano yo voy Tomado de la mano yo voy Tomado de la mano yo voy Con el a donde el va Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo Pon mis manos sobre las suyas y voy con Él Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo Pon mis manos sobre las suyas y voy con Él Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo Pon mis manos sobre las suyas y voy con Él Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo Pon mis manos sobre las suyas y voy con Él Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo Pon mis manos sobre las suyas y voy con Él Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo Pon mis manos sobre las suyas y voy con Él Pon mis manos sobre las suyas y voy con Él